el diseño responsivo lo que pretende es que una página web se vea igual o al menos que no igual en el sentido de exactamente como un calco, sino igual de bien en el sentido de responder al usuario y que el usuario pueda navegar y leer y tenga una experiencia de usuario razonablemente buena, independientemente de cuál sea el dispositivo y el tamaño de la pantalla, es decir cuando aparecen los nuestro mundo inicial de la web, de los años 90 yo empecé en la web a hacer cosas en web en el 94, 95 ¿vale? Bueno, pues las pantallas que teníamos en aquel momento eran de 14 pulgadas y bueno, teníamos un par de resoluciones, la de 640 x 480 y 800 x 600 y ya los monitores de 15 pues daban 1024 x 768 al final bueno, pues podías permitirte el lujo de diseñar para una pantalla más pequeña y en la grande lo ponías todo al centro y más o menos todo cuadraba pero claro, llega un momento en el que en el que a Steve Jobs al menos se le ocurre que quiere un teléfono que también le sirva de ordenador y ya nos trae el iPhone y aparecen los smartphones y entonces en ese momento llegamos ahí tenemos pantallas de 13, de 14 de 15 de 17 de 19 de 21 de 25 de 27 pero luego también tenemos las de móvil que además son móviles en algunos pues con unas con unas pantallas pequeñitas de 320 puntos de ancho solo otras de 240 luego empiezan las pantallas de alta definición después aparecen los monitores 4K vamos que al final resulta que tienes una cantidad de cosas para diseñar y tienes que intentar que todo se vea pues cuando aparecieron los móviles la primera opción que tenía es que como las webs que estaban diseñadas para ir en un escritorio no se podían ver en el móvil porque no cabía aquello exactamente igual la primera solución que se aplicó fue generar una versión específica para móvil es decir mantenías dos webs una web para los dispositivos grandes escritorio y una web para los dispositivos pequeños móviles vale eso siempre 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 acababa en lo mismo como mantener dos webs es complicado actualizabas una y la otra pues se perdía claro esto cuando resulta que normalmente la que se perdía ¿cuál era? la de móvil cuando resulta que el móvil empieza a ganar a ganar terreno y la gente casi visita más ahora mismo las webs casi yo te diría no seguramente visita más desde el móvil que desde el PC pues esto no se puede no se puede mantener y a nivel de costes además de empresa ¿por qué? pues porque claro es el doble o el triple de trabajo tienes que mantener para muchos dispositivos entonces aparece la idea del diseño responsive que lo que pretende es adaptar eso de manera que tú con un solo diseño sirva para todos los dispositivos como no se puede hacer esto del calco que os decía pues lo que lo que se hace es que responda ahí lo de responsive que responda y se adapte ¿vale? ¿para qué? para no tener esas dos historias y de alguna manera pues claro limitas la complejidad de tener diferentes versiones y tener que burrárselo y para eso lo que se hace es que se aplican diferentes ¿qué es lo que se hace?